Bien, vamos a hacer patología cristalina, y la semana siguiente se va al examen, ya terminamos el día cristalina, ya, muy bien, entonces, cuando hablamos de cristalina, hablamos de una estructura que es totalmente transparente, que es el poder, el segundo, la segunda estructura en cuanto a poder creativo del ojo, ya, es la segunda estructura más importante. Este es un derivado autodémico, es un ambiente transparente, totalmente avascular, que está suspendido en su localización por los ligamentos de sí, y uno, una cosa que caracteriza al cristalino es de que está en crecimiento constante, en crecimiento continuo. Al ser una estructura totalmente avascular, entonces su nutrición va a depender del entorno, y cuál es ese entorno, el humor a voz, ya, entonces, no origina monoplasias, y dentro de las funciones básicas que va a tener el cristalino, va a ser pues una función óptica principalmente, y también una función protectora. La función óptica, ¿por qué? Porque es la encargada de que nosotros podamos ver, tanto para lejos como para cerca, en forma clara, en forma nítida, merced al poder de acomodación que tiene este cristalino. Entonces, esto hace que nosotros, incluso teniendo algún grado de alteración, de vicio de refracción, podamos compensar por este enfoque que el ojo constantemente está teniendo, merced al cristalino. Ahora, ¿tiene una función protectora? Sí, una función protectora hacia la retina, que es la que puede sufrir daño, sobre todo de lo que es fototraumatismos. Fototraumatismos que son derivados por lo que es la radiación ultravioleta. El cristalino, entonces, pues, también cumple una función de absorción de los rayos ultravioleta, de tal forma que hace que no se pueda generar patología secundaria a esta en lo que es la retina. Por lo tanto, cuando se opere el catarata y se ponga un lente intraocular, también, pues, tiene que cumplir esta función de absorber la radiación ultravioleta en estos cristalinos. Habíamos dicho que el cristalino es una estructura que va creciendo en forma continua, y este es así, en la imagen se está observando de que el cristalino en un niño es un cristalino mucho más adelgazado, y este es el cristalino de un adulto, ¿ya? Entonces, si va creciendo, va aumentando en lo que es el volumen, conforme va pasando el tiempo. Muy bien, el cristalino es una estructura, es un derivado autodérmico, pero que tiene algunas propiedades que son epiteliales. En qué sentido, de que el epitelio, en condiciones normales de un epidermis o membrana mucosa, se reproduce y se va escamando desde una membrana basada. Eso es lo que ocurre con todos los tejidos epidérmicos, ¿ya? Pero en el cristalino, ¿qué es lo que pasa? En el cristalino, este epitelio, digamos, como que está puesto al revés. ¿Qué es lo que ocurre? De que estas membranas que se van formando, estas células que se van formando, van a hacer, pues, de que den origen a una serie de fibras que van a desplazarse hacia la parte central, de tal forma que va envolviendo al cristalino en forma continua, como una especie de capas de la cebolla que van envolviendo al cristalino. Y esta es la razón por la que el cristalino, en forma constante, va aumentando de tamaño respecto al origen inicial. Entonces, vamos a tener la parte del ecuador donde están estas células epiteliales especiales que van a ir formando estas fibras que van a ir posicionándose en forma concéntrica hacia lo que es el cristalino. ¿Ya? Entonces, el cristalino tenemos el polo anterior, el polo anterior, polo posterior y la parte del ecuador. Tiene diferentes capas. Cápsula anterior, cápsula posterior, corteza posterior, corteza anterior y la parte del núcleo. En todas estas estructuras puede generarse lo que es la catarata, que es una de las complicaciones más frecuentes en cuanto al cristalino se trata. Entonces, pues, estas células epiteliales que van a transformarse en una serie de fibras transparentes, ¿no?, van a crecer envolviendo como las capas de cebolla a el cristalino preexistente. Y entonces, esta es la forma que va a tener, pues, el cristalino, ¿no? Estas capas que van a ir generándose conforme pasa el tiempo, ¿ya? Y esta es la razón por la que cambia de tamaño. Entonces, dentro de la estratificación del cristalino, pues, tenemos a lo que es la cápsula, la corteza, el núcleo del adulto, núcleo fetal, núcleo embrionario. En cualquiera de estas estructuras puede aparecer lo que es la catarata. Entonces, el cristalino está formado con una serie de fibras cristalinas, las mismas que son elásticas, las mismas que son transparentes, ¿no? Y esto va a tener una forma de organizarse en el ojo que va a dar lugar, pues, de que la luz pase sin que exista ningún tipo de alteración hacia la retina, ¿ya? La configuración de las fibras permite una transmisión de la luz sin interferencia a la misma. Entonces, estas fibras cristalinianas se van a organizar en una estructura muy elástica que van a estar compactas, que no van a interferir en lo que significa la transmisión de la luz. Habríamos adelantado que el cristalino, al no tener vasos sanguíneos, la nutrición va a ser a expensas de lo que es el humor acoso, ¿ya? Entonces, lo que se va a producir en el cristalino va a ser, pues, una transformación, ¿no? De lo que es la exosinasa e ilucosa 6-fosfato para, a través de un anticorrisis, aneobio, etc., que va a hacer de que se mantenga su transparencia. Bien, entonces, el cristalino tiene una ubicación detrás del iris que va a estar sujeta ahí a través de unas sólulas, ¿no?, que se van a originar en lo que son los valles intersibiares y se insertan en un licuador del cristalino, ¿ya? Entonces, esta sólula mantiene tensa el cristalino y se comporta, pues, como una esfera, como una esfera elástica de tal forma que, a través de ella, el cristalino va a ejercer lo que es la acomodación y va a alterar la curvatura anterior del cristalino para producir, ¿qué cosa? Un enfoque. Muy bien, entonces, en la evolución de lo que es ya la vida, el cristalino está sujeto por este ligamento así, pero existen patologías, existen condiciones que hacen, pues, que este ligamento suspensorio pueda verse alterado. Y esta alteración de ligamento va a dar origen a lo que es, pues, algunas patologías. Por ejemplo, ¿qué es lo que observan en esta imagen? A ver, descríbelo. ¿Qué ves? ¿Qué te llama la atención? Solo describe, nada más. Que parece, ¿cómo? ¿Cómo? Que parece que hay una sola de las cosas que dicen, en fin, en fin, en fin, en fin, en fin. ¿Ya? ¿Qué será? Eh, cristalino. ¿Ya? ¿Ya? Pero, específicamente, ¿qué? Acá. Porque esto vendría a ser la pupila, ¿verdad? Y este espacio, ¿qué está pasando? El cristalino debiera estar más acá. Se ha movido. ¿Qué ha pasado? Claro, el ligamento suspensorio de zinc ha sufrido algún daño y hace que exista esta subluxación del cristalino. Entonces, el cristalino, aparte de las funciones de protección hacia la retina, también recumple una función de acomodación. ¿Por qué? Porque para la mirada cercana necesitamos mucho más potencia óptica para poder verlo. Entonces, esa potencia óptica se va logrando a través de lo que es la acomodación. Y la acomodación no es otra cosa que el alterar la curvatura de lo que es el cristalino para poder enfocar mejor. Esto es algo fisiológico, ¿no? Esto es algo que se va a ir también perdiendo con los años, de tal forma que hace los cuarenta años esta acomodación disminuye bastante y para la visión cercana va a ser necesario que todos tengamos que usar lentes. ¿Ya? Lentes para lo que es la visión cercana, ¿no? Y en este fenómeno de lo que es la acomodación va a estar, pues, una serie de estímulos interconectados dentro de los cuales tenemos, pues, el enfoque borroso sobre la máquina. Un enfoque borroso, ¿qué es lo que va a hacer de que exista acomodación para tratar de que esta imagen se vea más clara? ¿No? Entonces, cuando tenemos algún vicio de refracción, se recurre a este proceso de acomodación para poder nosotros mejorar la visión. Pero esto genera cansancio. Uno no puede estar constantemente acomodando. Esto genera cansancio. Y esta es la razón por la que en las personas que tienen algún vicio de refracción, cuando están en clase, por ejemplo, cuando tratan de definir cosas muy pequeñas, hacen uso del factor de acomodación que en parte compensa, pero eso no es suficiente a veces, y después de terminar ese esfuerzo, se traduce en que en cansancio, ¿ya? En lo que se llaman signos astenopeicos. Entonces, durante la acomodación disminuye el rayo de curvatura el cristalino, pero va a haber un aumento en cuanto a lo que es el diámetro antero-postetilón. Ahí tenemos una serie de fotos de lo que es el cristalino, sin acomodación, pero con una evolución a lo largo de toda la vida. ¿Qué es lo que se observa? Porque un cristalino, en la etapa más temprana de la vida, tiene una estructura que es más delgada, la misma que va aumentando conforme pasan los años, merced a qué, a que las fibras que son formadas van envolviendo al cristalino en forma constante. Entonces, la presbicia es algo que aparece hace los 40 años, y es algo que debe ser considerado como una situación de algo fisiológico, propia del envejecimiento. Entonces, el cristalino se evalúa a través de lo que es la lámpara de hendidura. La lámpara de hendidura, la función que tiene es la de producir corte de estructuras transparentes del ojo, de la parte anterior del ojo. Del cristalino hacia la parte anterior. Entonces, con la lámpara de hendidura, nosotros podemos evaluar lo que es el cristalino en sí, para determinar en cuál de las capas está la probable lesión, que generalmente es algún grado de catarata. Y esto se evalúa, pues, con la lámpara de hendidura asociada, de repente, a lentes de polo posterior para hacer otros exámenes, y de preferencia hacerlo en midriasis, sobre todo cuando es un paciente con catarata, un paciente que de repente, con la edad, podría haber algún grado de alteración en la sombra de sí. Vean, ahí estamos evaluando un cristalino, pero sin lámpara de hendidura no se puede ver mayor cosa. Cuando hacemos el efecto de hendidura, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo acá la parte de la córnea, que es una estructura transparente, que es cortada por la lámpara de hendidura. Este espacio, ¿qué será? Acá está el cristalino, córnea, esto, cámara anterior y cámara posterior, ¿no? Y este es el cristalino, se hace el corte, se van a ver las diferentes estructuras, cápsula anterior, cápsula posterior, corteza anterior, corteza posterior y el núcleo, ¿no? Entonces, ¿qué están observando ahí? Ya tenemos acá, paciente con catarata, a la que se trata de hacer el corte con la lámpara de hendidura, pero no se puede hacer ese corte en forma adecuada. ¿Por qué? Porque ya esto no es una estructura transparente, entonces comienza a reflejar la luz que va a producir el corte, ¿ya? Entonces, pues, el corte con la lámpara de hendidura es para estructuras transparentes. Cuando evaluamos la catarata, podemos ver, ¿no? Hacer el corte para ver dónde está la catarata, en qué parte, en cuál capa, pero también podemos hacer efectos de retroalimentación, dónde podemos evaluar, por ejemplo, esta catarata, esta otra, para ver en qué estructura está principalmente localizada la catarata. Bien, entonces, existen diferentes patologías que se pueden observar en un paciente portador o en todo paciente, ¿no?, a nivel del cristalino. Veamos primero algunas alteraciones que van a darse en cuanto a alteraciones en la posición del cristalino. ¿Qué es lo que va a pasar con estas alteraciones en la posición del cristalino? Que va a existir, pues, o una luxación o una subluxación del cristalino. ¿Por qué razón? Porque este ligamento suspensorio, esta zona sonular, se va a debilitar, se va a romper por diferente etiología. Entonces, puede haber alteraciones en la posición del cristalino, de causa congénita y de causa adquirida. De causa congénita por una debilidad de estas zóndulas que van a dar lugar, pues, a ectopías del cristalino. Y cuando es congénito, esto tiende a ser bilateral. Por otro lado, tenemos las causas adquiridas que van a ser secundarias principalmente a un evento traumático. Por lo tanto, estas pueden ser alteraciones que van a traducirse por una luxación del cristalino o una subluxación del cristalino. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? De que la luxación implica de que el cristalino no va a estar en el lugar que usualmente se encuentra. Va a estar en otro sitio totalmente diferente. ¿Y cuáles serían esos otros sitios diferentes donde se podría encontrar al cristalino en una situación de luxación? Si no está en su sitio, ¿dónde estarían? ¿Cámara anterior o? Humor petro. O humor petro. Y lo que es la subluxación está colocado en la misma posición, mejor dicho, en el mismo sitio, pero no en la misma posición. ¿Ya? Entonces, tenemos acá una subluxación. Esto que implica que esto debiera estar más arriba, pero está en el mismo plano. Una luxación está en el humor vitreo, está en la cámara anterior. ¿Ya? Esas son las manifestaciones de lo que vendría a ser alteraciones en la posición del cristalino. Entonces, cuando es de causa traumática, esto va a hacer de que exista, pues, una lesión a nivel de la sólula, la misma que ya puede encontrarse debilitada. La sólula, con el tiempo, se debilita. ¿Y en quiénes ocurre esto? Principalmente, pues, en la pensión de las personas seniles. Los pacientes que tienen grandes miopías, también tienen alteraciones en lo que es la sólula de sí. Y también en los pacientes portadores de catarata. ¿Ya? Es por eso que la evaluación de un paciente con catarata debe de hacerse bajo dilatación. Para ver, esta sólula está intacta, si existe algún grado de lo que es subluxación o no. Entonces, cuando existe alguna alteración en la posición del cristalino, esto puede tener manifestaciones en cuanto a sintomatología. Podrá haber una visión doble, una visión monocular, pero que está viendo doble, ¿no? O podrá haber una visión borrosa en casos de lusación. ¿Ya? Y esto puede también tener complicaciones. Podrá haber un glaucoma agudo, podrá haber una vitrevitis. ¿Ya? Por ejemplo, ahí, ¿qué se está observando? ¿A qué horas? ¿A qué hora está la visión? ¿A qué hora está la visión? Donde está la flecha, ¿no? Este espacio, ahí, está subluxado. ¿Esto podrá presentar algún tipo de molestia, alguna manifestación? ¿Qué dice? ¿Cuál? De repente, si el cristalino está que se mueve, etcétera, podría generar un grado de disconforte, ¿ya? Pero, generalmente, este tipo de subluxación, así tan pequeña, tan localizada, no suele causar molestias. Doctor, ¿a qué hora es a las 4 y media? ¿Cuál? ¿A qué hora es? Ah, eso, entre 7 y 11, o 12. 7 por 11. Claro, no es como una hora, o sea, reloj, un reloj en sentido horario, 7 a 11, o 12. ¿Se podría tener una ausencia de la presencia? Claro, acá no hay cristalino, el cristalino está subluxado. Gracias. Gracias. Vean, ¿qué se está observando ahí? También, una luxación, pero una luxación, subluxación, pero una subluxación mayor, ¿verdad? Todo este espacio no está al cristalino. Vean, cuando se trata de hacer un corte con la lámpara en minura, acá está la córnea, acá está el iris, y acá debiera continuar el cristalino, pero este espacio no está ocupado por el cristalino. Todo esto está, entonces, subluxado, ¿no? Ahora bien, el eje visual más o menos está ahí, y como el cristalino se mueve, entonces de pronto la luz incide por parte del cristalino, incide por el borde, etc., entonces ahí puede haber algún grado de visión tonto, ¿verdad? Ahí, ¿qué se está observando? Tenemos acá todo el cristalino, ¿dónde está? En cámara anterior, ¿no? Porque acá está todo el cristalino y está en cámara anterior. ¿Y qué manifestación estará produciendo esto? ¿Qué más? ¿Un qué? Un glaucoma agudo, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque va a interferir con lo que es el drenaje del humor acoso. Y en esta foto hay evidencias de que la presión esté alta, si les presentan esta foto, ¿en base a qué dirían? Ah, tiene presión alta, es un glaucoma agudo. Hay un ojo totalmente rojo, con una inyección periquerática, esto tiene que tener algo que lo esté produciendo. Si nosotros vemos un cristalino en cámara anterior, entonces nosotros asumimos que probablemente esto es un glaucoma agudo. Muy bien. Las de causa congénita, ¿no? Habían visto las traumáticas. Todo lo que son ectopias. Esto es resultado de situaciones que son hereditarias. Hay algunas enfermedades hereditarias que van a cruzar con lo que es, pues, una degeneridad celular y acompañada además de una esferofáquia, un cristalino mucho más redondo, digamos, más esférico, ¿ya? Entonces, ¿en qué patología se presenta? En lo que es el síndrome de Marfan, en el síndrome de Boyd-Marchezal y en la homocistinuria. En estos pacientes se espera que puedan tener lo que es, pues, debilidad celular. Y esta debilidad celular va a tener manifestación, ¿en qué? En lo que es expresión de una subluxación, en lo que es expresión de una luxación. Bien, tenemos acá un cristalino mucho más esférico y hay una subluxación. ¿Qué estamos observando ahí? En la imagen del lado izquierdo. ¿Qué les llama la atención? Una luxación o subluxación. ¿Qué te llama la atención? ¿Y dónde está? Una luxación o subluxación. ¿Qué te llama la atención? ¿Qué te llama la atención? ¿Ya? Entonces, dime, ¿esto qué es el nervio óptico? ¿Qué será? El cristalino. En estas circunstancias, más o menos, ¿cuál será la visión del paciente? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Ya? Porque el lente tiene un poder refractivo. Un paciente que no tiene lente va a tener una visión bien baja. Cuenta de ellos a uno, dos metros. ¿Ya? Entonces, al no estar este lente en su sitio, pues, la visión cae profundamente. ¿Ya? Y además de que esto está en cámara anterior, posterior, digo, en el vitrio, y esto generará algún grado de reacción inflamatoria porque no lo reconoce como tal el vitrio, al cristalino como algo cercano a él, y hay algún grado de reacción inflamatoria. Una vitreitis. ¿Ya? Y esto está también sobre el área macular que va a ser otro factor que está disminiendo la visión. Pero el principal factor es de que el lente no está cumpliendo su función porque no está en su sitio. Vean ahí, en el síndrome de Farfán, una luxación a cámara anterior, un ojo totalmente rojo, también probablemente haciendo un glauco. en el síndrome de Farfán, otra característica es pues de que hay aracno-tactivo, ¿no? Un cristalino totalmente esferofágico, esferico, es lo que caracteriza a estas patologías. Vean, diferentes tipos de subluxación por una zona celular debilitada por la patología de fondo. Y en el síndrome de Farfán, también va a haber grados de lo que es pues alteración en la posición, ¿no? En el caso de, a ver, acá tenemos aracno-tactivo, donde los dedos van a ser totalmente longilíneos en lo que es el marfán. En el síndrome de William-Marchezal va a ocurrir todo lo contrario, va a haber siempre esterofáquia, va a haber alteraciones en lo que es la posición de cristalino, y en el contexto general va a haber lo que es una bradilactilia, que son unos manos, dedos mucho más pequeños, todo lo contrario al síndrome de marfán. Pero desde el punto de vista ocular, las dos patologías cursan, ¿con qué? Con lo que es alteraciones en el supligamiento suspensorio de sí. En el síndrome de William-Marchezal también va a aparecer estas alteraciones propias del cristalino, así como la homocistinuria. Por ejemplo, acá se está viendo lo que es la subluxación y vemos, pues, parte del ligamento que está más o menos soportando en esta zona, pero acá se ha roto. Lo mismo. Muy bien. Entonces, aparte de lo que es la alteración de la transparencia, perdón, de la alteración en la posición, puede haber lo que es alteración en la transparencia, que es la forma más frecuente de presentación de una patología del cristalino. Ahora bien, antes de comenzar esta parte, cuando tenemos a un paciente que tiene algún grado de luxación, de subluxación del cristalino, sobre todo subluxación, vamos a encontrar algunos signos que nos orientan a que exista esta subluxación. ¿Qué signos va a ser? La iridodonesis, la facodonesis. ¿Qué implica la facodonesis? De que cuando nosotros observamos el ojo del paciente con la lámpara en pitura, entonces con los movimientos oculares el cristalino va a tener un movimiento. ¿Por qué razón? Porque no está, pues, sujetada como debe ser. Ahora, el cristalino y el iris prácticamente se comportan como una estructura casi única. Uno da sostén al otro. Y cuando no tienen el sostén por una subluxación, también el iris va a tener esta situación de iridodonesis. ¿Ya? Ténganlo presente eso. Facodonesis, movimiento cristalino, iridodonesis, movimiento del iris. Entonces, la patología que vamos a ver va a ser, pues, lo que es referente a la catarata. Entonces, cuando hablamos de catarata, nosotros hablamos de cualquier alteración en la transparencia del cristalino. Esa es una catarata en forma general. ¿Ya? Es muy diferente que esa catarata sea una catarata de tal magnitud que esté causando alteraciones en la visión del paciente y, por lo tanto, deba de operarse. Entonces, catarata es cualquier alteración en la transparencia del cristalino. Conoc. Debreo. 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 Ya está. Debreo. Veo. Debreo. Sabiendo. Debreo. Debreo. Seis. Debreo. Nada de desantaradas. ¿Debreo. Debreo. Es de carga rápida, ¿no?, tu celular, algo así No está funcionando, ya está ya en 80% No olvido, yo lo dejo 3, 4 Bueno, entonces, catarata, cualquier alteración del cristal Ahora bien, esta catarata también se clasifica de diferentes formas Por la edad de aparición, si esto aparece en los niños, será pues una catarata congénita Y las cataratas adquiridas que suelen aparecerse en la edad adulta Ahora, por la localización dentro del cristalino, pueden ser nucleares, orticales, causulares De acuerdo a qué estructura del cristalino está afectando más la catarata Veamos lo que son pues las cataratas congénitas Estas aparecen al nacimiento, a poco después tienden a ser laterales Y va a haber pues una pacificación del tejido que se estaba formando, ¿no?, cuando actuó la losa Y después esa catarata puede rodearse del tejido transparente Que se va formando posteriormente y a lo largo de toda la vida Este tipo de catarata se diferencia de la catarata de los adultos en que son estacionales ¿Qué implica esto? Que aparece la catarata y esa catarata queda así como apareció No es como la del adulto que tiende a progresar Entonces, la gran mayoría de las cataratas son estacionarias, ¿no?, con algunas excepciones Y además de que ocurren muchas veces en zonas que no son tan importantes en lo que es la transmisión de la luz ¿Qué quiere decir? Que no están en el eje visual Muchas veces hay cataratas congénitas que ya se descubren en la etapa adulta Donde va a haber una catarata que el paciente nunca supo que no tenía Entonces, son estacionarias, no progresan Pero sí es muy importante la localización de la misma Si esta catarata se forma y está localizada en lo que es el eje visual Entonces, es una catarata que puede alterar lo que es la visión del paciente Alterar lo que es el desarrollo normal de la visión del ojo Y producir una amniopía Y de acuerdo a la misma magnitud Producirá no solo amniopía Sino trastornos neurofuncionales Que van a estar presentes ahí Como puede ser listarnos Y una baja visión Entonces, es importante en la catarata congénita De que dependiendo de la magnitud de la misma Podremos tener un mayor o menor grado de amniopía La misma que va a actuar en cuanto a lo que es alteración de la visión del propio mirado ¿Ya? Entonces, vean En condiciones anormales La luz cuando viene del infinito Al ser enfocado por lo que es el cristalino Se enfoca sobre la retina Eso es lo que ocurre en un ojo normal Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando hay una catarata? La luz va a quedarse ahí en la catarata No va a dejar pasar la catarata a la luz del cristalino Por lo tanto, no va a reflejarse en lo que es la retina Esto que va a causar Esto va a causar De que exista este desenfoque constante De que este ojo se ampliopice Para que pueda desarrollar un ojo El mejor estímulo que se tiene Es de que las imágenes que lleguen a la retina Sean imágenes claras Y esta claridad de la imagen Se pierde en situaciones de catarata En situaciones de vicios de refracción O en situaciones de estrabismo Donde la calidad de imagen Que va a llegar al área macular Es una calidad de imagen deficiente Y esto hace que por competición Entre los dos ojos El único ojo que va a alcanzar La visión normal va a ser el ojo sin catarata El ojo con catarata no alcanza una buena visión Ahora, ¿por qué ocurre la catarata? Porque va a ocurrir alguna noxa En el periodo en que se está produciendo El desarrollo de la catarata ¿Y cuál es ese periodo? Los tres primeros meses Los tres primeros meses son vitales Para que aparezca o no Una catarata congénita Entonces, la tercera parte De las cataratas congénitas Son secundarias a procesos infecciosos Intrauterinos Principalmente pues La rubiola, la toxoplasmosis Una tercera parte También Se origina Sin una causa aparente ¿Ya? Pero Hay que tener en cuenta Como origen De las cataratas congénitas Aquellas que de repente Bien podrían prevenirse Y dentro de ellas ¿Cuáles están? Las cataratas pues De orden infeccioso ¿Ya? Puede también Tener un origen tóxico Ya sea por corticoides Por medicamentos Un origen endocrino Como secundaria de adientes Galactosemia Factores traumáticos Etcétera La prematuridad La prematuridad Es un factor Que hace Que haya mayor incidencia En estos prematuros De lo que es catarata Congénita ¿Y cómo vamos a nosotros Diagnosticar que un niño Tiene o no catarata Cuando en la evaluación Nosotros Evidenciamos Alguna alteración En el reflejo rojo Cuando nosotros Con el oftaloscopio Indirecto Examinamos el reflejo Pupilar Generalmente Vemos un reflejo Pupilar De color rojo Cuando haya Una alteración De este reflejo Pupilar Nos debe llamar La atención En el caso De la catarata Pues Este reflejo Pupilar Va a estar ausente Y se va a manifestar Como la presencia De una leucocoria ¿Qué implica La leucocoria? Una opacidad Blanquecina En el área Pupilar Entonces En un recién nacido Con una leucocoria Tenemos que Sospechar La probable presencia De catarata Pero sobre todo Tenemos que hacer Un descarte inicial De que no se trate De un retinoblastoma ¿Por qué razón? Porque el retinoblastoma Es una neoplasia Que también se presenta En la población pediátrica Pero Que ya tiene Implicancias Que pueden Afectar La vida Del paciente La catarata En el peor De los casos Es una situación Localizada Que va a afectar Al órgano De visión Entonces En estos pacientes En el cuadro clínico Hay que ver ¿No? Si Este paciente Puede tener O no Ambiopía ¿Ya? ¿Cómo lo valoramos? A través De reflejo De fijación A través De la magnitud De lo que es La cantidad De catarata Que tiene ¿No? Y en cuanto A pronóstico Cuando estamos Frente a un paciente Que tiene Una catarata Unilateral Es un paciente Que tiene Un manejo Mucho más Difícil ¿Ya? Son pacientes Que van a Ampliopizar más El ojo Que tenía La catarata En líneas generales Hay poca Pérdida funcional Con excepciones Habíamos dicho Que todo Depende De la Localización ¿No? Vean Ahí tenemos Dos pacientes Uno Con una pupila negra Pero Que no Tiene catarata Y en el otro lado Tenemos Una Catarata Central Esto Si es Ambiogénica Esto Necesitaría Una cirugía Entonces Las cataratas Congénitas Pueden ser De diferente tipo Pueden ser Cataratas Polares Cataratas Políticas Perinucleares O coronarias Catarata Nuclear ¿No? Entonces Por ejemplo En las cataratas Pluticales ¿No? Al no afectar Lo que es El eje visual Esto va A hacer de que La luz Pase normalmente Y esta catarata Lo descubriremos En algún momento Cuando se haga Un examen ¿Ya? Las polares También Son de las más Frecuentes Que no Van a causar Lo que es Una Ambiotía Y la necesidad De la Operación Entonces La catarata Congénita Nuclear Por la Localización Es la que De repente Tendría Mayor Problema En cuanto Al manejo De estas Cataratas ¿Ya? Entonces Esta catarata Nuclear Cuando aparece En una etapa Bastante temprana De la vida Cuando está El cristalino En formación Y esto ¿Cuándo es? Durante El primer Trimestre Del embarazo Una catarata Perinuclear Congénita ¿No? Catarata Perinuclear Bilateral Vista Por retroalimentación ¿Qué creen Ustedes Si nosotros Encontramos Una catarata De ese tipo ¿Cuál Vendrá A ser La indicación? ¿Soperará? ¿No superará? ¿Qué dice? Va a depender De que tanta Agudeza visual Pueda tener El paciente ¿No? Evaluar La agudeza visual En estos pacientes Porque son Neonatos ¿No? Implica pues Fijarse Y lo que significa Su patrón De fijación Catarata Pulcurulenta Congénita ¿No? Catarata Coronaria Que no va A producir Mayor lesión Porque esta Está localizada En la periferia ¿No? Hay una catarata Que es progresiva Que se da En situaciones De galactosemia ¿Por qué es importante Esta catarata Que se da En galactosemia? Porque es Una de las cataratas La única Que puede tener Un cuadro Que es reversible En la medida Que la galactosemia Sea controlada ¿Ya? Eso tengo en el presente Porque muchas veces Preguntan esas cosas ¿No? Entonces Este Cuando se controla El cuadro de fondo Desaparece Esta catarata Galactosemia Pero de lo contrario Tiene también Una progresión Que es Bastante Rápida Entonces Tengamos en cuenta A lo que es La rubiola Porque la rubiola Es una de las causas Más frecuentes De catarata Congénita ¿No? Cuando la madre Está infectada Por rubiola Puede producir Hasta el 50% En los casos Una catarata Congénita ¿Ya? Y el resultado De esta infección Viral De la rubiola ¿No? Tiene que darse Pues Antes de la novena Semana de gestación Los primeros Tres meses ¿No? Como ya saben ustedes Los primeros Tres meses Son Los Es el tiempo En que se produce Casi toda La Organogénesis Y cuando hay Un problema De una infección Por rubiola ¿No? Que va a condicionar Probablemente La aparición De catarata En un tercio De los casos Se puede acompañar De lo que es Microoftalmia Un ojo Mucho más Pequeño Y Cuando Origen De la catarata Es Por rubiola Tiene Un compromiso De ojos Que es Generalmente Bilateral Entonces En el caso De la rubiola La catarata Va a impedir La visión Desde estadios Iniciales Por lo tanto El tratamiento Tiene que darse En forma urgente Porque Si no Puede aparecer Ambiotía Puede aparecer Trastorno Neurosensorial Como es También La El Enlistar Vean Catarata Catarata Congénita En este caso Una catarata Medicamentosa Una catarata Rubiólica De la Inferior Derecha Catarata Bilateral Localizada En la parte Central Esto Tiene Pues Operarse Una catarata Rubiólica Total Todo el cristalino Está siendo Comprometido Y es progresiva En estos casos Entonces Esto Aumentará Más ¿Ya? Ahora Muy bien Entonces Cuando estamos Frente a un paciente Con catarata Congénita El manejo Que se va A realizar Es bastante Diferente A la de la Catarata Del alumno ¿Por qué razón? Porque En la catarata Congénita Los tiempos Son importantes En cuanto A realizar Operación ¿Cuándo Se debe De operar Una catarata Congénita? A los Tres Meses De edad Recuerden Tres Meses De edad ¿Por qué razón? Porque Si pasa De ese tiempo Puede aparecer Lo que se llama El Nistatus ¿Ya? Entonces ¿Qué es lo que ocurre Cuando ya aparece Nistatus De que El paciente Va A tener Lo que es Una visión Subnormal Entonces En lo que es La catarata Congénita ¿No? La operación A los Tres meses De edad Cuanto Cuanto más Tiempo Pase Existe La posibilidad Que aparezcan Nistatus Si aparecen Nistatus Aún con La operación Que se haga Aún con La rehabilitación Que se haga Va a Experimentar El paciente Una visión Subnormal La visión La visión Que va a Lograr Va a Ser una Visión Muy Deficiente 20 200 20 100 ¿Ya? Además De que La cirugía De catarata Congénita Se tiene Que realizar Con Lo que Significa Una Vitrectomía Anterior ¿Por qué Razón? Porque En la Catarata Congénita Existe Mucha Reacción Inflamatoria Cuando se Hace El procedimiento Operatorio Y esta Reacción Inflamatoria Condiciona Muchas Veces La aparición De una Especie De una Catarata Secundaria Entonces Tiene que Haber Una Vitrectomía Anterior Por el Tiempo En que Se opera Pues No Se pone Lente Intraocular Y además De que Una vez Realizada La operación Sea O sea La La operación Consiste En extraer Todo el Cristalino Hacer una Vitrectomía Adicional Por lo Tanto ¿Qué es lo Que se Está Haciendo Removiendo El Lente Y Y al Remover El Lente Y no Poder Poner Un Lente Intraocular ¿Qué es lo Que debemos De hacer Entonces? Pues Hacer Una Buena Rehabilitación Óptica ¿Ya? El Paciente Tiene que Tener Lentes De contacto De contacto Apenas Pueda ¿Para Qué? Para Que El Estímulo Visual Sea El Adecuado Hacia La Retina Y Esta Puede Retransmitir Hacia El Cerebro Y Por lo Tanto Ese Ojo Gane Una Buena Visión ¿Ya? Entonces En la Cirugía De Catarata Congénita Las Diferencias Con la Catarata Del Adulto Es El Tiempo Operatorio Que Tiene que Hacerse Temprano Que Tiene que Hacerse Una Remoción Del Vito Anterior Una Vitrectomía Anterior Y Que Tiene Que Haber Una Rehabilitación Óptica ¿Hasta Cuando? Hasta Que Periodo Del Desarrollo De La Visión Que Se Da Hasta Los Seis Ocho Anos Muy Bien Tenemos Lo que Son Las Cataratas Del Adulto De бум De De Se Ames Gracias. Para que se hagan brigadistas, porque ha habido convulsiones en algunas aulas, entonces no saben qué hacer, entonces, por lo menos para dar tranquilidad hasta los demás, o que de pronto el mismo alumno se sienta de repente pues con una situación emocional mejor. Y se está capacitando, pero había 26 inscritos, ya llegaron 3, ¿cómo van a exigir entonces? Pero es así, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces, después no pueden reclamar, no, en tal fecha se les citó y no fueron, porque después para criticar son primeros todos. Pero ya, bueno, la epas han llegado a 14, o sea, confíos. Bien, las cataratas del adulto, todas ellas pues son adquiridas y pueden tener diferente etiología, algunas de ellas traumáticas, no traumáticas, secundarios a procesos de repente sistémicos, a procesos intraoculares, y lo que son las cataratas civiles, que son las más frecuentes, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de lo que es una catarata traumática, esta se va a dar cuando cualquier objeto extraño o el mismo traumatismo contuso, altera lo que es la cápsula anterior del cristalino. Y desde ahí se va a generar una catarata que va a ir evolucionando, ¿no? Cuando hay traumatismo, pues por ejemplo, como se está viendo ahí, la córnea que ha sido dañada, que se han puesto unos puntos, existe la posibilidad de que se presente lo que es una catarata traumática. Una catarata traumática que puede deberse a un evento que implique un proceso de traumatismo penetrante directo hacia el cristalino. Un traumatismo contuso también puede producir lo que es una catarata traumática, que se va a presentar en estos casos como se llama una catarata roseta o lo que es el anillo de bocios. El anillo de bocios viene a ser la inflamación que se va a presentar de tal forma que va a hacer que lo que es el iris se impregne en lo que es el cristalino. Esta catarata traumática puede verse a través del shock térmico de radios, que cuando una persona está expuesta a esto, ¿no? Produce también, pues, esta catarata traumática. Las radiaciones de guisantes cuando se dan lo que es tumores oculares, ¿no? Podrían producir también catarata traumática. Vean, un traumatismo perforante de un pescador pequeño, ¿no? El anzuelo que topa la catarata produce una lesión en catarata, pero hay una lesión corneal. En este caso, ¿qué se hace? Se saca el anzuelo y se sustura. Y con la catarata que se vaya a formar, ¿qué se hace? Ya en segunda intención, ¿ya? Eso, ya después de lo que la emergencia es susturarla, corre. Hay también, pues, cataratas adquiridas, ¿no? En la etapa precedente, sobre todo, pacientes que sufren de diabetes pueden presentar una catarata a una edad mucho más temprana, ¿no? Y esto secundario a qué? A la cantidad que le va al moragoso, pues, lo que es el moragoso que difunda el cristalino. Y esto va a hacer que exista sobrehidratación osmótica que va a alterar el índice de refracción en grados variados, ¿ya? Entonces, cuando estamos nosotros frente a un paciente con diabetes, una de las manifestaciones más frecuentes que va a tener desde el punto de vista del cristalino, es variaciones en la visión. De pronto, un paciente que tiene 160 miligramos de glucosa, o el mismo paciente que tenga 180, que tenga 200, ¿qué es lo que va a experimentar? Que su visión va a ir cambiando. De pronto ve más borroso, de pronto ve más claro. Y estas alteraciones en la visión son los que van a constituir lo que es, pues, una manifestación del paciente diariamente. Gracias. 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 Entonces, decíamos que un paciente con diabetes en el cristalino, ¿qué es lo que va a presentar? va a presentar trastornos en lo que significa su visión, va a dar medidas o la visión va a ser más clara, más opaca de acuerdo a los niveles de glucosa que se tiene y secundariamente también va a producir lo que es la catarata diadética. Ahora, ¿qué otra patología puede presentar catarata? Lo que es la distrofia biotónica. Suele presentarse a partir de los 30 años, es una catarata que se presenta a una edad más temprana y evoluciona en la catarata subcansular posterior estrellada que ya es incapacitante pero hacia los 50 años. De pronto podemos encontrar en un paciente de estos 30, 35 años esta catarata pero es una catarata sí, pero es una catarata operable porque cuando hablamos de catarata generalmente lo relacionamos con qué hacer. Ya está para operar y no todas las cataratas se operan. Recuerden, los niños, la mayoría de las cataratas son hallazgos. También puede presentarse en una dermatitis atópica, una catarata entre los 20 y 40 años que son opacidades bilaterales pero que tienden a madurar, que tienden a evolucionar rápidamente. Pueden ser opacidades subcansulares posteriores. Las opacidades subcansulares posteriores son cataratas pues que van a producir una disminución de la visión tanto para lejos como para cerca bastante más franca que los otros tipos de cataratas. Puede haber cataratas que son inducidas por fármacos dentro de estas cataratas adquiridas, sobre todo con fármacos que son usados como los corticoides, tanto en forma tópica, tanto en forma sistémica. Por lo tanto, la catarata puede ser conocida también por fármacos y los corticoides hay que usarlos siempre con prudencia. Estos producen opacidades subcapsulares posteriores que son cataratas que van a producir una disminución de la visión bastante marcada, tanto para lejos, tanto para cerca. Otro medicamento que también está involucrado en la generación de catarata viene a ser la cloplamacina que va a producir pues depósitos de nublares finos en el cristalino, en el endotelio y en el estromo corneal adicionalmente. ¿Ya? Ahora bien, dentro de estas cataratas adquiridas pueden también presentarse las denominadas cataratas secundarias. ¿Cuándo es una catarata secundaria? Cuando existe un cuadro inflamatorio a nivel ocular. Las cataratas secundarias se van a producir por problemas oculares, dentro de los cuales la uveitis anterior es la causa más frecuente de catarata secundaria. Estas cataratas también son opacidades subcasulares, ¿no? Si persiste esta inflamación, progresan rápidamente si hay sinequias posteriores. En una reacción inflamatoria causada por el endotelio, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber tendencia a que el iris que está inflamado tienda a pegarse con el cristalino. ¿Ya? Entonces, esto va a también ser un factor para que exista lo que es la catarata. En este cuadro de uveitis anterior puede haber también un gran coma de ángulo cerrado con gestivo agudo. ¿Por qué? Porque la reacción inflamatoria no solamente está afectando lo que es la cámara anterior y el cristalino, sino también el sistema de entrenaje del humor aposo. ¿Ya? Las miopías altas, las miopías patológicas, aquellas que son de más de seis miopías, también están relacionadas con lo que son opacidades subcasulares posteriores, ¿no? Que van a incrementar el error de la reacción del paciente con miopía. Las distrofias hereditarias del fondo de ojo, como la pigmentosa, también pueden producir cataratas. Pero de entre todas estas cataratas que son adquiridas, tengamos en cuenta a la que es la catarata que se produce por diabetes y las cataratas secundarias, que son las más frecuentes. Las otras son asociaciones que se encuentran en las enfermedades que hemos mencionado. Ahora, el otro gran grupo va a constituir pues lo que son las cataratas no traumáticas, las cataratas seniles, que son las cataratas más frecuentes que ocurren y que esta patología tan frecuente sí termina en lo que es una operación de catarata. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Una degeneración y opacificación de las fibras que estaban previamente transparentes, pero que estas fibras previamente transparentes que comienzan a ser opacificadas van a tener un curso progresivo. Un curso progresivo que es muy variable entre todas las personas, pero esa es la tendencia. Entonces, según la masa pacificada, según qué tanto el crosteo opacificado en el cristalino, podrá ser una catarata madura cuando parte de esta proteína cristaliniana es opacificada. Podrá ser una catarata madura cuando toda la proteína es opacificada. y será una catarata hipermadura cuando exista necrosis de estas proteínas. La etiología no es muy conocida. Se asume que existe además un factor pues de envejecimiento. Entonces, estas cataratas seniles, ¿no? Se van a ir presentando sin una causa que lo produzca, ¿no? Pero que por la presentación que tienen, por la edad de presentación, se atribuye que esta catarata se da por lo que es el envejecimiento. Es bastante frecuente esta catarata, ¿no? La mitad de las personas de 70 años y dos tercios de los 80 años se ven afectados por catarata. ¿Pero todos ellos son operables? No. Que tengan catarata, sí, y en un porcentaje importante. Y si tenemos en cuenta que esto es evolutivo, probablemente pues gran parte de ellos se tengan que operar. Por ejemplo, ¿qué es lo que se está observando? Acá hay una catarata con algún grado de lo que es opacidad. En condiciones normales, con la lámpara entidura, un cristalino se va a ver como dos líneas blanquecinas y entre ellas va a haber un espacio que es transparente. Cuando, por ejemplo, acá tenemos un corte de la córnea y esto es el iris. Y acá, ¿qué color es esta transparencia, digamos, esto? ¿Se ve? Esto. ¿Qué color es? Un poquito anaranjado, digamos, amarillento. ¿Esto por qué? Porque el iris no es una estructura transparente. Entonces, el corte de lo que es la luz de la lámpara hendidura va a reflejar la luz. ¿Ya? En cambio, en este cristalino tenemos parte que es totalmente transparente, pero acá hay alguna opacidad. ¿Por qué? Porque este cristalino ya está opacificándose y ya está reflejando la luz. ¿Ya? Entonces, esta es una catarata, pero que está iniciando. Es catarata, pero está iniciando. Bueno, lo que va a ocurrir entonces en el cristalino va a ser, pues, una precipitación de las proteínas solubles, ¿no? Que van poco a poco alterando la transparencia del cristalino. Existen, pues, los factores patogénicos de envejecimiento en la catarata senil, ¿no? Donde va a haber agregados proteínos conforme va envejeciendo la persona. Y esto va a producir de que exista distorsión de los radios luminosos. Y, por lo tanto, inicialmente existirá, pues, algún grado de lo que es esclerosis del cristalino. Se dice que existen cambios oxidativos, ¿no? Que van a condicionar un desequilibrio en lo que es, pues, la relación entre los sistemas biológicos que producen sustancias oxidantes negativas, nocivas, que podrían generar lo que es alteración de esta transparencia. Entonces, el hecho es de que estas fibras cristalinas comienzan a hidratarse. Esta hidratación va a hacer de que se vaya perdiendo la transparencia. Vean, un cristalino hidratado sobre unas letras, como se puede ver que va existiendo la alteración en la transparencia. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos una catarata, va a haber manifestaciones que va a hacer una disminución de la uneza visual, principalmente para lejos, la misma que es progresiva, la misma que va a aparecer sin que se presente dolor. En la evolución de lo que es la catarata existirá un cambio en la refracción. Existe lo que es una miopía tardía. Y esta miopía tardía va a hacer de que los pacientes mejoren lo que es su visión en cuanto a lo que es visión cercana. Normalmente, la visión cercana, cuando ya no hay lo que es la acomodación, se va a corregir con lentes que son lentes positivos. Entonces, al haber miopización, esto va a compensar esa posibilidad de que tenga que corregirse estos pacientes con esos lentes positivos. Y es por eso de que la miopización del paciente hace que pueda ver sin necesidad de lentes para ver de cerca. Pero esto es algo transitorio. En la medida que va cambiando lo que es la densidad de la catarata, habrá también una disminución mayor de la visión. Y se pierde esta ganancia que existe en cuanto a visión cercana. Entonces, las personas verán como si estuvieran viendo a través de una negrina. Vean, esta es una figura bastante adecuada que se ve a una persona como si estuvieran viendo en la noche. Pero esta es una foto del día. Esta es la forma como ve la persona en la catarata. Habrá descubramiento porque va a haber, pues, pérdida del contraste de las luces, de las cosas, por esta luz que ya no es la misma que está pasando hacia lo que es la retina. ¿Ya? Fotofobia. Habrá disminución coordinada de todas las posibilidades de tal forma que, al final, en la medida que vaya disminuyendo progresivamente y la pérdida de la visión sea más profunda, pues va a aparecer algún grado de discapacidad. ¿Ya? Más si tenemos en cuenta que estas cataratas seniles siempre son cataratas que son bilaterales. ¿Ya? De repente, no son iguales en cuanto a progresión, pero sí son bilaterales. Entonces, en un paciente portador de catarata que generalmente aparece en la edad adulta, de repente, merced a esta miopización que ocurre, va a haber, pues, una mejora en la dureza visual. Para cerca. Pacientes que antes tenían dificultad para ver de cerca, en esta situación de catarata, pueden ver de cerca, en forma transitoria. Bueno, va a haber deslumbramiento, ¿por qué razón? Porque en condiciones normales, el cristalino va a enfocar en determinado punto de lo que es la retina. Pero cuando hay catarata, cuando hay opacidad en algunas zonas, la luz va a ser dispersada, de tal forma que el impacto en la retina no va a ser en el área vascular, sino en otras áreas. Y esto condiciona que el paciente pueda ver visión doble en situación monocular. ¿Ya? Con un solo ojo, B doble. Porque, normalmente, la visión binocular, cuando aparece en las personas, esta es cuando aparece en una situación binocular. y que para alguna alteración, se produce la manifestación de visión doble. Sobre todo, cuando exista una pérdida del paralelismo entre los dos ojos. ¿Ya? Porque nosotros, para ver cualquier objeto, nosotros movemos los ojos en forma simultánea, en diferentes posiciones de la mirada. Cuando hay una alteración con una apariencia o parálisis de los músculos estroculares, se evidencia diplopia. Pero la diplopia de la catarata es una diplopia monocular. ¿Ya? ¿Ya? Vean, una catarata, como en forma progresiva existe una disminución de la visión, una visión que cada vez se va viendo más tenue, hasta que de pronto no se ve nada. Entonces, dentro de los tipos de catarata, tenemos tres. La catarata cortical, anterior-posterior, la catarata nuclear y la catarata subcausular posterior. Esta catarata subcausular posterior, habíamos dicho, de que guarda relación generalmente con casos de oveitis y con casos de lo que es uso de corticones. Entonces, la catarata a predominio cortical, la primera de ellas. ¿Ya? Entonces, se presenta hasta el 40% de todas las cataratas semiles, y va a tener, pues, una evolución que va a ser progresiva, donde se va haciendo intumescente, madura, hasta llegar a la etapa hipermadura o morganiana. ¿Esto por qué? Porque hay un predominio en la hidratación, y la evolución cuando aparece esta catarata, se da relativamente lenta, como en todas las cataratas, que son entre meses y años en que se va a presentar. La patogenia de este tipo de catarata está, pues, relacionada a una serie de agentes físicos, químicos, que son desconocidos, más el factor de envejecimiento que está presente. De tal forma que va a haber una alteración en lo que es el equilibrio agua y electrolitos a través de la cápsula, que va a hacer, pues, que vaya apareciendo diversos grados de opacidad por una hidratación progresiva que se va a producir. Inicialmente, esta catarata cortical se va a formar una serie de vacunas entre las fibras, las mismas tirando o pacificándose. Y en este estadio inicial, algo que es característico en estas cataratas es el hecho de que va a iniciar desde la parte periférica hacia la parte central, como se está viendo en la imagen. Cuando aumenta la hidratación en este tipo de cataratas, se produce, pues, la fase intumescente, donde ya la opacidad de la catarata va a ser mayor. Y este tipo de catarata tiene una forma de manifestación que es mucho más evidente que las otras cataratas. ¿Por qué? Porque se puede presentar como lo que es una leucocoria. Por la presentación anterior que tiene este tipo de catarata, se puede evidenciar en los pacientes esta leucocoria, esta pupila blanquecina que guarda relación con una opacidad del cristalino. ¿Vean? Tres casos de pacientes que tienen leucocoria como manifestación del cristalino. Una catarata del cristalino. En una fase madura, ya con una opacidad mayor del cristalino, vean ahí, una catarata bilateral, ¿no? Que tiene una traducción que se puede observar a simple vista por la leucocoria presente. No sé si podemos observar, pero el hecho es de que acá tenemos el duclo del cristalino y acá una catarata, ¿no? Que está bordeando. Cuando se bruce una catarata morganiana, cuando existe una desorganización total de esto que está envolviendo el núcleo, el núcleo cae y se vuelve una catarata morganiana. Ahora bien, con el tiempo estas cataratas pueden alterar lo que es la transparencia de la cápsula anterior. La consistencia de tal forma que puede dejar pasar alguna parte de la proteína del cristalino hacia la cámara anterior. Ahora, vean, en la fase hipermadura de esta catarata cortical, vamos a observar pues en lo que es la catarata llamada morganiana o hipermadura, donde este cristalino cae, ¿por qué? Porque todo esto está necrosado. Bueno, una catarata hipermadura, una catarata morganiana. Este tipo de catarata probablemente tenga una manifestación en cuanto a la naturaleza visual de movimiento de manos, percepción de luz. Entonces, esto, años atrás, era la forma como venían los pacientes portadores de catarata. Tanto de uno u otro ojo, ¿verdad? Afortunadamente ahora la situación está cambiando. Que venga un paciente en esta situación es lo menos frecuente. Ahora, dentro de lo que son las cataratas, esta catarata hipermadura puede complicarse, puede complicarse con lo que es un glaucoma apolítico. ¿Por qué razón? Por obstrucción de las vías de drenaje de los moracos, de las proteínas que pueden salir de lo que es el cristalino por esta alteración en la permeabilidad de la cámara anterior. De tal forma que se presenta un glaucoma apolítico. ¿Por qué? Porque siendo las inflamatorias también va a hacer de que estén presentes en el trabéculo las mismas proteínas de la catarata que están saliendo van a hacer pues que existe una reacción inflamatoria en esa zona. Entonces, la reacción inflamatoria, ¿por qué se presenta? Porque las proteínas de lo que es el cristalino van a cámara anterior y no son reconocidas como propias y por lo tanto se presenta una catarata, un glaucoma apolítico. Entonces, en este tipo de catarata puede haber esta complicación, ¿ya? En el demás tipo de catarata no suele haber mayor complicación más que el deterioro progresivo de lo que es la abundancia visual. La catarata del predominio nuclear viene a ser pues la catarata más frecuente, representa el 50% restante de las cataratas. Y en su inicio va a haber una esclerosis por un predominio de una deshidratación que se va conociendo en la zona del núcleo y va a haber un predominio de pigmentación, ¿ya? Estos pacientes van a presentar una catarata de cortopartos, al contrario, una catarata blanquecina en el anterior caso. Y también, producto de esta esclerosis, va a haber pues lo que es un factor de miopización, donde va a haber pues una ligera mejora de su agudeza visual. Las cataratas nucleares van a evolucionar en una forma mucho más lenta, ¿no? Y por este fenómeno de pigmentación que va teniendo el cristalino, en estos pacientes va a haber una discromatopsia adquirida. Vale decir que va a haber una confusión en cuanto a los colores, porque todo lo van a ver con ese tinte pardusco que va a adquirir el paciente. Vean la evolución de una catarata nuclear. Esto y esto significan una catarata, pero no son operables todavía. Que es lo que notan en la progresión, una coloración pardusca, en lo que es el núcleo del cristalino. Entonces, ahí se está observando una catarata nuclear que cuando está bastante dilatada, produce pues lo que es, de repente uno puede observar desde lejos o desde fuera, esta opacidad. Que es muy diferente a la leucocoria con que se presenta la catarata cortical, ¿no? Esto es central y usualmente no tiene una traducción externa en cuanto a la opacidad que va teniendo el paciente. Vean, una catarata nuclear que tiene una coloración pardusca por la cantidad de triptofano que va acumulándose en el cristalino. Y esto hace que esta coloración pardusca produzca una especie de, este, una discromatopsia adquirida donde el paciente va a ver todo con ese tinte pardusco. La catarata nuclear semil brunescente, ¿no? Esta es la forma en estadios más avanzados donde vamos a tener a la catarata nuclear, ¿ya? Vean, cuando se intenta hacer un corte, ¿se podrá hacer el corte de esta catarata nuclear? No, porque la catarata va a reflejar la luz. La catarata semil sucazula posterior representa el 10% de todas las cataratas. Estas son de evolución mucho más rápida, ¿no? Tienden también a ser bilaterales y van a pulsar con lo que es una gran pérdida funcional de la gruesa visual. ¿Por qué razón? Porque interfiere con lo que es el eje visual, ¿no? De tal forma que no dejan pasar la luz para que impresione a lo que es el área macular, ¿no? Pero para poder hacer el diagnóstico hay que hacerlo bajo dilatación, ¿ya? Así nomás no se va a ver. Ahí tenemos una catarata subcazular posterior. Cuando hacemos el corte, vean cómo la parte anterior está transparente, pero sí la parte posterior está bastante opacificada. Y esto produce, pues, una marcada disminución de la gruesa visual, principalmente por la localización que tiene en el diseño. Diferentes fotos de catarata subcazular posterior. Muy bien. ¿Y qué hacemos con un paciente portador de catarata? Tenemos que operarlo. No existe a la fecha ningún tipo de tratamiento médico, ¿ya? Ni bajo la forma de gotas, ni bajo la forma de pastillas, ni ninguna otra. El tratamiento, cuando es necesario, siempre va a ser quirúrgico. Y este tratamiento quirúrgico implica, pues, de que se saca la catarata y se pone un lento intracular en su reemplazo. Entonces, las indicaciones para una cirugía de catarata van a ser, pues, una, para devolver la visión, para devolver la calidad de vida que el paciente está perdiendo, porque la catarata, de pronto, es bastante invalidante en la medida que la buleza visual esté bastante distorsionada, ¿ya? Y también puede ser por razones médicas. ¿Qué implica eso? Cuando la catarata está perjudicando al ojo, es decir, cuando exista, pues, un glaucoma secundario, como en el caso de una catarata hipermadura, ¿no? Ahí el tratamiento, ¿qué va a hacer? Se tiene que sacar la catarata para que pase el cuadro. Un tratamiento médico podrá darse en tanto se solucione el cuadro de fondo. Cuando exista un desprendimiento de retina y hay una catarata marcada, no se va a poder operar la retina en tanto. No se saque ese cristalino. Es otra indicación médica. De pronto, en un paciente diabético que es necesario que se dé tratamiento con láser, cuando exista catarata congénita o catarata madura, no se podrá dar este tipo de tratamiento. Entonces, estas son, pues, las indicaciones de lo que existe, de lo que significa la cirugía de catarata. Entonces, cuando se hace una cirugía de catarata en el adulto, contrario a lo que se hace en un niño, el cristalino no se saca en forma total. Se deja parte del cristalino. ¿Qué parte se deja? La cápsula posterior. ¿Y para qué se deja la cápsula posterior? Para que en esa bolsa que está formando esta cápsula posterior, se coloque el lente intraocular. ¿Ya? Entonces, se saca el cristalino y se coloca el lente intraocular. ¿Dónde se coloca el lente intraocular? En la cápsula posterior. Por lo tanto, una de las principales complicaciones que ocurren es de que de pronto esta cápsula posterior se rompa y no pueda colocarse el lente intraocular. La cirugía de catarata. Muy bien. Entonces, dentro de lo que son las diferentes técnicas para realizar la cirugía de catarata, todas ellas tienen el mismo principio. Se hace una apertura a través del cual se van a poner o se va a realizar la operación para extraer el cristalino y colocar un lente intraocular. Todas tienen el mismo principio. ¿Qué cirugía existe? La cirugía extracapsular, la facomersificación y la incisión pequeña. La cirugía extracapsular ya es una cirugía que ya se está dejando de lado. Actualmente se está haciendo una cirugía de facomersificación. Y la diferencia es de que en la cirugía extracapsular había una incisión bastante amplia. Y esta incisión bastante amplia generaba astigmatismo, generaba mayor tiempo de recuperación. ¿No? Y prácticamente pues se trabajaba con el ojo abierto y esto podía conducir a que existan mayores complicaciones. La facomersificación que actualmente se realiza se hace a través de una incisión más pequeña de 3, 3.5 milímetros, a través del cual se pone lo que es la punta del faco emersificador y ahí se va a producir lo que es pues la cirugía. En este tránsito de lo que significa la cirugía, de la cirugía extracapsular a la facomersificación, los elementos que impulsaron a que se realice este cambio han sido la capsuloturía circular continua y lo que es el uso de sustancias viscoelásticas. Y además que todas las cirugías se hacen bajo microscopio. ¿Ya? Entonces, en el tratamiento de la cataraca se tiene que colocar un lente intracular y ese lente intracular tiene que adecuarse a la medida que tenía el paciente. No se coloca un lente intracular por colocar un lente intracular promedio, sino que tiene que hacerse la medida que tiene el paciente y esta medida se hace a través de lo que es el biomicroscope. ¿Ya? Ahora bien, la cirugía catarata es una cirugía que se hace con cirugía local, con anestesia local, incluso con anestesia tópica combinada con una anestesia intraocular. Entonces, no existe prácticamente contraindicación para que un paciente no se pegue. Si tenemos en cuenta que la cirugía catarata es una cirugía de gente senil, siempre se dice que los pacientes seniles tienen mayor posibilidad de que al tener enfermedades concurrentes, una operación que se puede hacer con anestesia general contraindica la operación. Pero, una cirugía catarata, al ser hecha con anestesia regional, al ser hecha con una anestesia tópica, no contraindica que cualquier persona se opere. Entonces, pues, aliente este concepto de que la cirugía catarata se puede realizar a cualquier edad e incluso cuando el paciente tenga cualquier patología. Y los lentes que se van a colocar son lentes intraoculares puestos en esta bolsa que se está dejando. Todos los lentes intraoculares van a cumplir la misma función. No causan ningún tipo de reacción alérgica. Y todos los lentes están probados de tener más de 40 años ya de uso a la fecha, sin que se presenten efectos secundarios al lente. Ahora, ¿han cambiado los lentes? Sí, porque antes solamente se corregía para lo que es la visión lejana. Y se tenía que colocar lentes de montura para ver de cerca. Pero actualmente existen lentes bifocales, lentes multifocales, que permiten una visión lejana, una visión intermedia, una visión cercana. Pero no solo eso, sino también existen los que son los lentes tóricos que van a corregir astigmatismo. Antes no se corregía el astigmatismo. Pero los lentes tóricos, el problema es de que muchas veces no queda muy bien colocado y causa muchas molestias. Entonces, hay que escoger a los pacientes. Entonces, en la cirugía extracapsular de catarata había una incisión bastante amplia. Todo esto era una incisión. De tal forma que por esta incisión de unos 8 o 10 milímetros se sacaba el cristalino en su totalidad, con excepción de las cápsulas posteriores. Entonces, por esa misma abertura, se ponía el lente intracular. Y luego se suturaba. Entonces, al ser una herida mucho más grande, el tiempo de recuperación era también más grande. Era de tres meses en promedio en que se producía toda esta cicatrización. Además, este corte tan grande, cuando se ponen los puntos, generaba astigmatismo. Astigmatismos de 2, 3, 4, que en el posoperatorio inmediato hacían que la visión no sea la adecuada, no sea la que se esperaba, que es una visión normal. Porque en la cirugía de catarata la complicación en cuanto a ganancia de agudeza visual va a depender de lo que exista dentro del ojo. Patologías que existan en la retina, en el nervio óptico, no en la catarata en sí. Cualquier catarata que se opere, el pronóstico visual va a ser bueno. No importa el tiempo que se opere. En tanto, no haya otras patologías a nivel de la retina o del nervio óptico. Pero, el astigmatismo que se crea, el astigmatismo inducido, hacía pues que la agudeza visual no se recuperara tan prontamente. Al día siguiente podíamos encontrar una visión de 20-100, 20-70, 20-50. Pero, que después de los tres meses con sus lentes, llegaban a 20-20. Ahora, con la facomilusificación, que es lo, bueno, ahí en la faco, en la cirugía extra capsular se sacaba todo el cristallín. ¿Ya? Ahora bien, la facomilusificación, ¿en qué va a consistir? En que se va a hacer esta operación a través de una incisión bastante pequeña, 3.5 milímetros. Se va a colocar lo que es el lápiz del facomilusificador y con este facomilusificador se va a, primero, romper el cristalino, fracturarlo y aspirarlo. Pero para esto se tiene que hacer lo que se llama una capsulotomía circular continua. ¿Ya? Y, con el facomilusificador se fractura el núcleo y se va aspirando. Entonces, al día siguiente vamos a tener a un paciente que va a tener una mejor reacción inflamatoria, no va a haber ese astigmatismo inducido y, por lo tanto, la cicatrización de una herida de 3.5 milímetros va a ser mucho más rápida y el paciente se reincorpora a sus actividades en forma más frecuente. Además de que estos pacientes, ¿no?, ni siquiera se sutura esto. Solamente se va a producir un edema corneal y con eso se cierra la urbana. Por lo tanto, hay una cirugía que es, pues, mucho más, digamos, segura y, sobre todo, una cirugía que va a permitir una rehabilitación del paciente que va a ser mucho más rápida. Vean, habíamos dicho que la capsulotomía circular continua, esto que están viendo es la capsulotomía circular continua. Se saca, esta es la cápsula anterior y esto es la capsulotomía circular continua donde se ha sacado esta parte de la cápsula anterior. La capsulotomía circular continua y con el foco mulsificador se fragmenta el núcleo y se va aspirando. ¿Ya? Cuando ya no haya nada que aspirar se produjo la limpieza, en esta bolsa que está quedando se coloca el lente intraocular. A través de esa incisión de 3.5 milímetros se coloca el lente intraocular pero ya un lente intraocular plegable. En la extra cápsula se ponía un lente de 5 o 6 milímetros. Ahora se coloca un lente plegable y ahí queda. Ese es el lente que ya ha quedado en lo que es una cirugía de faco mulsificación. Hay que tener en cuenta que actualmente algún procedimiento de la cirugía de catarata se hace con el láser de efecto segundo. ¿Qué parte de la operación se hace con láser de efecto segundo? La capsulotomía circular continua. Lo que es la fragmentación del núcleo. Programa si te fragmenta el núcleo en 2, en 4, en 8. Y también lo que es la incisión para que entre el lápiz del faco mulsificador. ¿No? Pero después todavía por ahora se pone el faco mulsificador y se aspira el núcleo. ¿Ya? Se dice que con esto se evita menos cantidad de energía a ser usada, por lo tanto menor reacción inflamatoria en lo que significaría lo que es la cirugía de catarata. Hay clases, ¿no? Muy bien, entonces, con esto terminamos, ya habíamos terminado. ¿Qué complicaciones? Ruptura de cápsula posterior durante el acto operatorio que es la más frecuente y está presente en todas las técnicas quirúrgicas. En el postoperatorio inmediato lo más importante ver que no haya un proceso infeccioso. La endoftalmitis. Cuando se presenta la endoftalmitis es un cuadro muy, muy, muy catastrófico que llega a la pérdida visual y esto se presenta como una disminución brusca de la visión, dolor intenso de la visión y presencia de hipopio. ¿Ya? Hipopio. Y en el postoperatorio mediato la opacidad de cápsula posterior pasados los tres meses que también tiene un tratamiento como es una capsulotomía posterior o sea liberar esa opacidad con rayos láser. ¿Ya? Bien chicos con eso terminamos.